Ahora se pone Mister contra Bob, por seguir con ese canto bastante sólido. Fue interesante de hacer el juego que nos ha mostrado hoy Bob. Seguramente estaba en entrenamiento, se quiere tocarlo. Es más, estoy seguro. Vemos a Mister con una instaladora Villene. Opinión personal, no contrasta con su personalidad, pero bueno, se vea bastante bien. Bueno, eso puede haber acabado, pero... Ah bueno, ah bueno, ah bueno. Se va a tirar la instancia y aprovecha el juego. Y le dice a vos, ahhh. La presión en la esquina no se deja corralar. Nuevamente... El que está saliendo, vuelve a la esquina. Muy bien, excelente cálculo. Yo pensaba que no le iba a correr todo, pero sí. Ahora la esquina, oh, una vía decepcionada. Ahí somos dos dólares, salí de ahí. Y se fue para la otra esquina, no pico. Le salió una pancha de atrás, el lado. Muy bien, salí aquí una especialización que se negra. ¡Oh! ¡Otra, corazón! ¡Otra, corazón! La carta del tipo de mister. Por eso el mensaje es claro. No voy a volver, papá. No voy a marcarse. ¿Qué es esto? ¿Para qué te traigo? Muy bien, muy bien. Excelente round. La disparada hace muy cabrón. Bueno, como sabemos, el backdash en este juego esquiva bastante. Voy a decir que abusa de los frames de invisibilidad. Entonces, no es sorprendente. Pero si toma por sorpresas. Sí, en ocasiones. Excelente, Bullish. Vamos a estar aprovechando cada Bullish. Para darle las cosas a su favor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Muy bien. ¡Uy, excelente, corazón! La playa secreta. ¡Ah, bueno! Bueno, ya. Bien, bien, bien. Vamos a tener la posibilidad de comprar bien esta web. Entonces, vamos a ver si hay una placa que es el 1. Vamos a probar esta web. Así que, ¿qué pasó ahí? Me acuerdo. Vamos a llevar a ver que está ahí. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! hasta acá, que va, bien, muy excelente, como bonito, el potencial es como el que tiene Bo, pero sí, presionante, vamos a la mancha acá, y ya no te va a ganar, ay, 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 vamos a ver, 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 que va a la presión , porque vamos a tratar de pensar, Bo, que pasó, Bo, Dios también, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!